Hay cuatro minutos en el tiempo del Centro de la República. Como ustedes saben, hemos dado una cobertura muy amplia a los hechos recientes en Venezuela, las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y el pasado lunes, hace una semana, el 8 de mayo, en medio de la jornada de protestas de la oposición venezolana, un joven músico capturó la atención del mundo tocando su violín, interpretando el himno de Venezuela en medio de los enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y los opositores. Él se llama Willy Moisés Arteaga, es violinista, forma parte de la Sinfónica Juvenil de Caracas, y lo tengo en la línea telefónica. Willy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, contacto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, con gusto de saludarte y que nos cuentes cómo se dio esta expresión artística en medio de las manifestaciones. ¿Por qué decidiste tocar el himno venezolano con tu violín? Bueno, realmente estoy convencido de que la música tiene un mensaje muy importante para todo aquel que la escucha, porque he tocado en muchas oportunidades en la calle, y digamos que esa fue la razón más contundente que tenía para ir a esa manifestación de forma fácil. No iba a ir a lanzar piedras, no iba a ir a pelear con nadie, simplemente fui a demostrar de la mejor forma que lo que quieres unir, es unir a Venezuela. Sí, Willy, creo que tenemos parte de tu interpretación para que la escuche el público en lo que seguimos conversando contigo. Tengo entendido que también hiciste esto como un homenaje a un colega, a un músico joven como tú, Armando Cañizares, quien falleció durante las protestas. Sí, me dio mucho miedo cuando me enteré que Armando había muerto, porque pensé que ya ni siquiera la música se valoraba aquí en este país, y él era un músico como yo, y muy bien esa muerte pudo haber sido la mía. Por eso también, pues, mi razón es protestar, para que se nos valore, no solo a los artistas, sino a todos los venezolanos, como realmente lo merecemos. Dame tu impresión de cómo están las cosas en estos momentos, porque vemos protestas todos los días, pero es un poco difícil saber si, digamos, la protesta y el movimiento político de la oposición está en un estado estacionario o si está logrando avances. Miren, en realidad nosotros lo que queremos es mantenernos firmes. Evidentemente, no es un día, solo un día, no es un solo mes. Esto sabemos perfectamente que va a durar el tiempo, el tiempo que sea necesario, pero siempre nos mantendremos firmes. Sí ha habido muchas muertes, pero lo que realmente yo como venezolano, y lo que le hinto a todos los venezolanos, es que no tratemos de escribir una nueva historia de Venezuela, el precio de sangre, nosotros no pedimos muertes. Nosotros por eso estamos tratando de manifestar pacíficamente, para que se nos respeten nuestros derechos humanos, porque no queremos más sangre, no queremos más muerte. Y la situación en el país, no solamente se ven muertes en las manifestaciones, se ven muertes a diario, en la calle, y vivimos con ese miedo siempre. Ahora, ¿cómo es para un músico? ¿Cómo han sido los últimos años para ti que decidiste dedicarte a la música? ¿Cómo es la vida diaria? Pues muy difícil, realmente. De hecho, yo tuve un tiempo en el sistema de orquesta, tocando en las orquestas, pero es tan difícil, pues porque el sueldo de una orquesta aquí ni siquiera alcanza, no para subir, y yo tuve que tocar en las calles. Una de las cosas más bonitas en la música que me ha pasado, porque he aprendido que tengo que luchar realmente por un sueño, y hacer lo necesario para superarlo, como músico, como artista. Pero realmente ha sido muy difícil, porque como le decía, es un miedo al que tenemos que estar enfrentándonos a diario, de que nos van a robar el instrumento. De hecho, yo perdí un violín hace un año que tocaba en las calles, y tenía aproximadamente un año que no tocaba violín. Hasta hace tres semanas me regalaron ese violín, y pues que ahora lo estoy utilizando para tener un mensaje de paz, porque lo que quiero es esa tranquilidad, pues, para nosotros ahí, de que andamos en la calle normal, con calma, sin tener miedo si vamos a llegar vivos, muertos a nuestra casa. Es muy difícil, realmente. De hecho, muchos músicos se han ido de Venezuela porque están convencidos de que aquí no van a conseguir carreras. Sin embargo, la idea es que nos mantengamos acá, trayendo ese mensaje de esperanza, y eso es parte también de mi protesta, porque quiero que muchos músicos regresen y que tengan la plena confianza de que en Venezuela podían ser valorados. Bueno, pues, Willy, queremos agradecerte mucho estos minutos para el programa y seguiremos pendientes, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ahí está Willy y Moisés Arteaga. Escuchemos un poco de su interpretación el lunes pasado del himno venezolano en las calles. Esto ocurrió a los alrededores de un centro comercial, el expreso Chacaíto de Caracas, donde había un enfrentamiento entre opositores y la guardia bolivariana. Escuchemos. Y escuchamos a alguien toser ahí en el fondo, seguramente como efecto de los gases lacrimógenos que usa la policía contra los manifestantes. Es enorme protesta esta, una forma distinta de manifestarse, y digo enorme por la forma en que capturó la imaginación del mundo entero. Quisimos que lo escucharan ustedes lo que él mismo tiene que decir, aparte de lo que interpreta con su violín.